que te estén dando, no importa la puerta que te estén cerrando, alguien tiene que entender lo que estoy diciendo no importa lo que estén pasando, esta palabra es para ti, no importa lo que estén pasando esta palabra es para ti, no importa lo que tú te pasas esta palabra es para ti, no importa lo que estén pasando, no importa que tengas los ojos hinchados hoy Dios abre tus oídos espirituales ¿sabes qué? su mamá le gritaba y el Espíritu Santo me decía en los momentos donde él no veía el trainer, el entrenador le corría y le decía agáchate y él te agachaba porque en el momento de angustia no son los murmuradores que te van a hablar en tus angustias el Espíritu Santo te va a guiar, en tus golpes el Espíritu Santo te va a decir coge por la derecha, agáchate ahora, si, métele o percú, baja, métele, si, ahora, ahí, si, si, baja, si ahora, si, si o no, si o no, si o no, sabe lo que te quiero decir esta palabra es para ti, sal del cuadrilátero sal del cuadrilátero porque el enemigo te quiere llevar, tú sabes dónde, sabe dónde, él te quiere llevar a la esquina él te quiere llevar a la esquina pero tú tienes que salir de la esquina de la única forma que tú sabrás que tú estás apto para dar es cuando te estén dando de la única forma tú no podrás ejercitar lo que Dios te ha dado ahora parece que la iglesia sí comprendió lo que le dije hace una hora esta iglesia no puede crecer si se queda simplemente cogiendo golpe como se le da al diablo es poniéndonos de acuerdo como se le da las tinieblas es no permitiendo que de afuera vengan a murmurar la casa como se le pega al diablo bien duro es cuando tú en la puerta dices hoy hay unidad del cuerpo como se le pega al diablo hay gente aquí que tiene los ojos hinchados que le han dado tantos golpes que ya no pueden ni mirar esta palabra es para ti apóstol Dios no me está diciendo otra cosa que vaya donde la gente a decirle la palabra que es para él esta palabra es para ti no importa lo que tú te vienes hoy se te permite llorar tus ojos están hinchados y es de verdad abre tus oídos hijo tú no naciste para ser menos tú no naciste por casualidad tú naciste por causalidad porque tú eres una causa en Dios esta palabra es para ti tú que consolidas tú que consolidas esta palabra es para ti levántate levántate porque hay galardón hay recompensa para tu vida puedo hablar puedo hablar prepárate prepárate porque el enemigo se ha levantado y Dios sabe que está hablando en esta casa prepárate no descuide la retaguardia ponte a una con ella no deje que el diablo se meta en situaciones sencillas y triviales juntos son una dinamita juntos son una bomba caminando pero el enemigo sabe quién tú eres él sabe quién tú eres el problema es que él tiene los dos guantes usándolo para los dos pam 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 alguien tiene que entender lo que Dios está diciendo esto no es cualquier noche muchas veces nosotros creemos wow nos fuimos incendios no aquí yo no quiero gente incendida yo quiero gente comprendida yo quiero gente que se levante mañana dispuesto a pararse en la puerta de la casa y que tu vecino te oiga que tú digas llegó mi mejor temporada se acabó el relajo ya yo no le aguanto más una al enemigo hoy me levanto confiadamente que llegó mi mejor temporada recibe esa palabra que es para ti recibe la que es para ti que tengo una la quiere dice la biblia que el el enemigo anda como león él no es león anda como un león rugiente buscando a ver a quien devora te suelto la palabra tú sabes donde que agarra el león su presa donde la agarra sabe donde ponte la mano en la garganta sabe por qué porque en la garganta los colmillos producen un derrame en la garganta el enemigo sabe que tú no adoras cuando el enemigo te agarra en la garganta tú no adoras cuando el enemigo te agarra en la garganta tú no da palabra tú no oras cuando yo vine la otra vez tú estabas aquí tú cantas no te vi cantando estabas cantando pero dile al enemigo que te quite la mano de la garganta mire me va a quitar la mano hoy tú me vas a quitar la mano de mi garganta porque cuando yo adore mañana el cielo se va a abrir otra vez alguien tiene que decir amén aquí ¿cómo se llama señora? póngase de pie por favor póngase la mano en el lugar donde usted donde usted cree que tiene una dolencia póngasela pastora yo quiero que tú entres ahí que le pongas la mano a esa hermana ahí donde ella donde ella cree que hay dolencia ahora ahora Dios va a sanar que ella tuya pone la mano que tú eres de ella que tú eres de ella su hija muy bien tú sabes que ella no tiene nada en su corazón ¿verdad? ella tiene un dolor quiero que tú me toques hijo tócame algo para ministrar para ministrar el señor el señor es mi pastor póngase de pie nada me faltará el señor es mi pastor en pastos dedicados él me hará descansar arriba junto a aguas de reposo me pastoreará comportará comportará mi alma me enviará por sendas de justicia por amor de su nombre hombre el señor es mi pastor nada me faltará el señor es mi pastor descansar junto a aguas de reposo me pastoreará me pastoreará confortará mi alma me enviará por sendas de justicia Por amor de su nombre, justo agua de reposo me pastoreará, comportará mi alma. Mi alma me enviará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Señor, yo no sé a cuánta gente tú le pudiste haber hablado esta noche. Muchas veces lo que hablamos confronta. Un día el Señor me dijo voy a enseñarte a que les diga al pueblo lo que significa aprender con dolor, el dolor de la enseñanza. Hay enseñanzas que duelen, hay enseñanzas que nos traen a una transformación que no tiene que uno ni ponerle la mano a la gente. Pero de la única forma que nosotros podemos ver a Dios obrar en nuestras vidas es cuando nosotros nos enfocamos en Él. A David lo perturbaba y lo distraía el mismo infierno. Eso es lo que quieren las tinieblas con nosotros, perturbarnos, distraernos. Pero tenemos tantas razones para mirar de frente, para poner nuestra mirada en el Señor, para mirar los proyectos, para mirar los propósitos. Dios, tu casa necesita cambios, tu vida necesita cambios, yo necesito cambios, mi familia necesita cambios. Pero no nos desenfoquemos iglesia, no perdamos el tiempo mirando cosas triviales y sencillas. Mirando quien me abraza, quien no me abraza. Mirándome quien me saluda, quien no me saluda. Mirando la ropa del hermano, no. Si no te abrazan, abraza. Si no te saludan, saluda. Dios no anda buscando una iglesia. Dios anda buscando un pueblo. Un pueblo que se olvida. Él dijo, ustedes están aquí, pero no son de aquí. Y si somos de otro sitio, pero estamos aquí. De paso, tenemos que aprender a hablar lo que Él nos enseñó. Esto no es cualquier noche. Esta es una palabra rectora que tienes que, tú asúmela, es tuya, hija. Es tuya. El pastor, apóstol de esta iglesia, Ernesto Betancur, me dio una palabra cuando yo vine. Me dijo, Fernando, miles de pastores están muriendo. No es porque el diablo lo ha tocado. Es porque en la boca están entrando alimentos. Se están muriendo enfermos. Y Dios me habló. Dios trató con mi vida. Yo no necesité ir a donde un nutriólogo, ni donde un dietólogo. Dios me habló. Dios me dijo, te he prometido cosas, pero estás haciendo lo que yo no quiero. Y llegué a mi casa y le dije a mi esposa, yo necesito cambiar. Yo necesito cambiar mi estilo de vida porque Dios me habló. ¿Sabes lo que es? ¿De qué nos sirve tener una iglesia grande que todos estén muertos después? ¿De qué nos sirve levantar un ministerio a costillo de que los que comenzaron no van a ver la gloria? Si no recibe esta palabra hoy, no podrás ver a Dios. Quizás el enemigo te ha dicho muchas cosas, pero yo vengo a rebatir al enemigo. Cuando los médicos me dijeron que mi hija va a morir, yo le dije, ¿y quién te lo dijo? Incircunciso hijo de Satanás. ¿Quién te lo dijo? La ciencia. Tu ciencia la hizo mi Dios también. Llévame donde está ella. ¿Qué estaba haciendo el médico? Me estaba ministrando palabras de desaliento. Me estaba diciendo que al Dios que yo predico no era capaz de levantar mi hija. Yo no sé cuántos de los que están aquí se le está muriendo el sueño. Yo no sé cuántos de los que están aquí están agonizando con sus sueños. Pero cuando me paré frente a mi hija. Y esta no es mi hija, Señor. Esta no es mi hija. Esa no es mi hija. Y el Señor me dijo, es tu hija. Extiende tu mano. No es hora de llorar. Simplemente créeme. Moisés necesitó vara. Nosotros necesitamos palabra, boca. Cambia. Deja de decir lo que están diciendo de ti. Y habla lo que Dios dice que tú eres. Suelta la conmiseración. Suelta la tristeza. Esta palabra es para ti. Acepta la, recibe la. Levántate en fe, mujer. ¿Puedes entenderme? ¿Puedes entenderme? ¿Cómo te llamas? ¿Tu mamá está viva? ¿Dónde está ella? ¿Tú tienes comunicación con tu mamá? Dile a tu mamá que el pastor Fernando Belial le mandó decir a ella que cancele la palabra que ella dijo cuando tú tenías siete años. ¿Puedo decirte lo que ella dijo? ¿Puedo decirte lo que ella dijo? Ella dijo, mirándote dijo, ella es enfermita, es débil. Y tú no eres enfermita ni débil. Dile a ella que te diga que tú eres fuerte. Dile que cambie esa palabra. ¿Crees que Dios te está hablando? ¿Crees que Dios te está hablando? Entonces, con amor, mami, yo quiero que tú cambies la palabra que me dijiste cuando yo tenía siete años. ¡Crees que Dios te está hablando! Levantaré un altar con mi adoración Levantaré un altar con mi canción Con mis lágrimas Levantaré un altar con mi amor Levantaré un altar con mi corazón Levantaré un altar con mi adoración Si aquí hay alguien que Dios le haya hablado Simplemente yo quiero que usted levante su mano A los que Dios le haya hablado A los que Dios le haya hablado, levante su mano A los que Dios le haya hablado Si Dios no le ha hablado, no la levante Pero si Dios le ha hablado, levántela Porque hoy es una noche Donde nosotros tenemos que entender Que no vamos a dormir hoy Con la misma situación Cuando te ponga la mano Cuando yo te ponga la mano en la cabeza Ven aquí Cuando yo te ponga la mano en tu cabeza Vas a recibir un toque del Espíritu Santo Como nunca antes ¿Lo quieres? Tú le pediste al Señor aquí mismo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le dijiste al Señor Yo necesito Y la Biblia dice Pedite y se os dará Y por eso Dios te va a dar Ahora ¿Cómo te llamas papá? Enrique Voy a poner mi mano sobre tu mano Y voy a declarar en esta hora Sanidad total para tu cuerpo Desde la cabeza hasta los pies En el nombre de Jesús Yo declaro que hoy Es derramado sobre tu vida Una unción de sanidad No cualquier sanidad Desde tu cabeza hasta los pies Hay órganos que Dios va a cambiar Él no lo va a restaurar Él lo va a cambiar Y tú serás de testimonio en esta iglesia Yo bendigo tu vida en esta hora Yo te declaro en esta hora Bendecido Porque Dios Ha decidido bendecirte Dios me muestra su vida La vida de esta mujer Una enfermedad En su cuerpo Que Dios se está quitando ahora mismo Él necesita Pero ella está más necesitada Dios me dijo Que ella está más necesitada Profeta Haga la oración Por favor Dios es un Dios Tan de orden Que ahora entiendo Por qué Dios habló De sanarlo De la cabeza hasta los pies Si ellos son esposos ¿Qué son ellos? ¿Una sola qué? Quiere decir Que cuando Este hombre recibió la palabra Hizo facto La oración Viene hacia la vida de ella Por eso en esta hora Extienda su mano para acá Padre en el nombre de Jesús No solamente ella Sino él No solamente él Sino ella Nosotros cancelamos Toda herencia De enfermedad Nosotros ordenamos Que sin transferencia De salir de los cuerpos De ustedes Cualquier situación ¿Cómo se llame? De la tuya De la de él En esta hora Tu herencia Tu heredad Tu heredad Tus nietos Tus hijos Nos reciben En enfermedad tampoco En el nombre de Jesús Declaramos ahora La vida de ustedes Sano 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 ¿Cuánto lo creen? Sano En el nombre de Jesús 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 Señor yo te doy Infinita gracia Y voy a decirle más Voy a decirte más mujer La mano de Dios Está sanadora Instantáneamente Había una enfermedad mala En tu cuerpo Yo vi algo oscuro Que salió de ti Algo muy malo Dios ha sacado De tu cuerpo Recibe Nombre de Jesús Estamos hablando De un cáncer Estamos hablando De un cáncer Un cáncer que salió Dejante su mano Voy a orar por usted Nos vamos Que tan lindo Dios Si Tráiganme la bebecita Cuando puedan Tráiganmela aquí Señor te doy gracias Por este pueblo Porque no hemos quedado Aquí a oírte de ti Señor sabemos Que estas son horas Impresionantes Sabemos que son horas Buenas Sabemos que son horas De De determinación Para poder elevarnos Gracias por tu amor Por tu misericordia Gracias porque sabemos Que cosas grandes Nos deparas tu Mañana a las 6 de la mañana Abre tu puerta Y declara que te llegó Tu mejor temporada Iglesia No te preocupes Por lo que tu pasaste Olvídate de tu pasado Mira tu presente Que soy El presente Dios te levanta No importa lo que tu Haya pasado Iglesia Te lo repite el Señor Una vez más No importa lo que tu Haya pasado Levántate mañana Temprano Y declara En la puerta De tu casa Que llegó Tu mejor temporada Sal de tu asiento Mujer Sal de tu asiento Te vas a parar ahí Y cuando yo extienda Mi mano Sobre tu mano Pide lo que tu quieras Porque el Espíritu Santo Va a venir Sobre tu vida Y tu también Vas a testificar De que esta noche Dios te dio respuesta ¿Lo crees? Pon tu mano Sobre mi mano Y mira lo que pasa Contigo ahora Ahí está Ahí está Ahí está Dios cambia La tristeza Dios cambia La soledad Dios cambia La necesidad En esta hora Tus llantos Se van Puedes llorar Todo lo que quieras Porque es la última Noche que vas a llorar Denle un aplauso Al Señor Padre Que lindo Que lindo Gloria a Dios Quiero orar por ella Porque cuando entró El Espíritu Santo me dijo Que de vez en cuando Hay una molestia En sus sueños Amén ¿Quién dice amén ahora aquí? Entonces yo quiero orar Porque ahora entiendo Porque la molestia Si la molestan a ti Te molestan a ti Si la molestan a ella Te molestan a ti Que tienda su mano Para la vida De esta niña Que también va a ser Una adoradora Señor te damos Gracias por ella Guárdala Dios mío Tú la tienes guardada Pero te pedimos Que tú ordenes Una protección Sobrenatural En la vida de ella Señor que el sueño De ella sea placentero Que nada pueda Tocar su sueño Señor que nada Puede intervenir En su sueño Señor bendice a su mamá Bendice a su papá Señor Guárdala y cúbrela En el nombre poderoso De Jesús La casa dice ¿Cómo dice la casa? ¿Cómo dice la casa? ¿Cómo dice la casa? ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? ¿Sí? Ven aquí ¿Tú crees lo que yo dije aquí? ¿Tú lo crees? Lo que yo dije aquí Toma mi mano por favor Toma Camina conmigo Cuando tú camines conmigo Dios va a hacer algo contigo ¿Quieres? Vamos Espíritu Santo de Dios Yo necesito que esta noche Esta mujer Sienta tu presencia Como nunca la hayas sentido Que tu unción Que hay en esta casa La toque de una manera Tan especial Gracias 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 Y que ella cuando Cuando se levante Dios Ella pueda decirme Llevaste a un lugar precioso Ustedes son esposos Son novios Tómalas de la mano Por favor Tienen planeado casarse ¿Saben lo que dice la Biblia? Que siembra con lágrimas Cosecha conmigo Y tus lágrimas Están siendo sembradas hoy Te doy una palabra ¿La quieres? No le da caso a la gente No le da caso a la gente Si Dios Está en esto Dios lo hará Lo que es de Dios No añade tristeza Amén Mírame Mija Tú quieres lo que ella tiene Lo quieres Y tú lo quieres De verdad Son hijos tuyos Apóstol Son tuyos Aleluya Ay Sí Sí ¿Sabe por qué Dios Te trajo aquí hoy? Muchas veces Nosotros creemos Que es simplemente Para visitar Pero Dios Está cambiando Tu pensamiento Espíritu Santo De Dios Te ruego Por favor Que toques a tus siervos Pongámonos de pie Y vámonos Aún queda algo abierto Para yo comer Qué lindo Qué lindo Qué lindo ¿Cuántos comieron aquí hoy? Estoy hablando de la palabra Aquí se sirvió buen bistec Churrasco Más para ti ¿Quieres que Dios Haga lo que tú le pediste? ¿Lo quieres? Entonces comienza A creerle a Él Si le crees A Dios Las montañas Se moverán Mi papá me decía Hijo Ponte como los caballos Antiojera Para no mirar Para los lados En mi país Le ponían Antiojera A los caballos Porque los carros Y necesitamos Una antiojera espiritual Para no ver Ni para allá Ni para allá Hay que mirar para allá Para no ver Más para allá Más para allá